Gai, gente querida, soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de Solo Leveling. Mi versión dura lo que ven ahí, se pueden sincronizar con ese timer y los subtítulos que van a ver ahí abajo ni bien empiece la reacción para saber por dónde voy. Como siempre, si alguno quiere y puede, puede apoyar el canal a través del botón que dice gracias que está debajo del video, o bien volviéndose miembro, siempre cuando quieran o puedan, ambas cosas sin obligaciones. En fin, gente, veamos cómo seguimos. Más o menos recuerdo por dónde estamos del mangua, así que tengo una intuición de por dónde vamos a seguir, teniendo en cuenta todo lo que hicimos en cuanto a la charla que tuvimos con Yujin Ho. Así que veamos qué onda. Me encanta el contexto extra en cuanto a intentar darle la posición de líder del nuevo gremio que está haciendo el padre a Cha. Eso es interesante. Como marketing, obviamente te va a decir que no, pero onda, ya está en un lugar establecido con una posición fija y muy buena. ¿Para qué ser mucho más ambicioso, arriesgarte y por ahí terminar cagándola, no? ¿Viste? Gente, tengo la cámara en una posición distinta a la de estos días. Técnicamente está bastante más alto que hasta donde lleva mi dedo. Ponerle que está por ahí. Y tengo que mirar un toque para arriba, lo cual probablemente me olvide de hacer cada tanto. Así que si ven que estoy hablándoles, pero no estoy necesariamente así. Ahí. Estoy, ponerle que así. Pido disculpas. Es paja de mirar para arriba nomás. Porque me hacen toque mal al cuello. Yo tengo muchos problemas de vértigos relacionados a eso. Y ustedes dirán, Toto, ¿por qué pusiste la cámara ahí entonces? Porque el trípode, de esa forma, que tiene mi celular arriba, en la posición en la que estaba antes, estaba en el medio, molestaba, se caía. Y ahora está atrás de los monitores. Los monitores sostienen el peso. Si es que en una de esas se va para atrás o para adelante. Y es mucho mejor. En fin. Sin mucho más que decir. Vamos a estar empezando, gente. Sincronícense conmigo. En. Tres. Dos. Uno. Y. Play. ¡Oh! 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 Querida, ¿en qué momento te vestiste tan bien? ¿Es el día después o más tarde el mismo día? ¿Es el día? Y sí, a todos nos afectan distinto. No puedo culparla tampoco, ¿no? Alto sueldo tendrías, pero al mismo tiempo más te exponés. Ah, la vibra. La vibra del momento ya te lo dice todo. ¡Oh! Se está despidiendo. Salta a la vista. Es una decisión válida. No puedo culparla. No deja de ser un desperdicio. Pero. Llegará ese momento siquiera. No es que estoy shippeándolos, pero es una lástima. Y ella tampoco se siente completamente bien al respecto. Pero como dije antes, ¿quién puede culparla? No te pases de verga. No sé. Así que hacete fuerte mientras puedas, Ben. Ok. Ok. Nos está avisando. No es que los está amenazando. Nice. Nice. Me gusta. La convicción sigue ahí cada vez más fuerte, cada vez más presente, cada vez más lógica. En lugar de, oh, soy el prota, soy un poronga, tengo cómo hacerme fuerte y me voy a hacer fuerte. No. Tenemos buenos motivos realmente. Entiendo por qué mucha gente, sobre todo lugares como Anime News Network y otros pequeños portales de ese tipo y foros, tratan a Shingo como personaje genérico y la trama en general. Ni hablar de que está animando a Ivan Pictures, que no me quejo de la animación para nada. Es genial. Sino que Ivan Pictures es la productora en masa de power fantasies de este estilo, si vamos al caso. Pero bueno, no es lo más profundo que hay en el mundo solo leveling, pero tiene lo suyo como entretenimiento. A mí me gustó hasta que empezó el cuesta abajo, la adaptación del manga, por cómo apuraron la cosa desde mi punto de vista. Aquí rezando porque el anime no cometa el mismo error, realmente. Ah, tengo el cuello a la miseria, no me adapto a la nueva altura que le puse a mi monitor principal. Pero si no, no quedan alineados y quedan muy feos. ¿Dónde estamos? ¿Yeshu? No sé, como vi mucho verde pensé, pero no, nada que ver, ¿no? Oh, 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 los que no van a entrar, pero van a estar esperando. Sí, pero ahora es todavía más sospechoso, men, el hecho de que salgan victoriosos. Si prestaron atención en previos capítulos, capaz que les salta a la vista quién es. Yo sabés cómo tomo la oportunidad, me chupo un huevo de todo, dame la guita, dale, participo, lo que quieras. Rellenamos la lista. Equipatelo, men. Equipatela skill, pero ya. ¿Cómo se siente un power up? Así de la nada, no sé. A ver, men, ¿qué tenés puesto? Oh my god, men. Qué zarpado. Qué zarpado, pero... Pero duro tengas oportunidad de hacer algo. Ah, no te podés ni mover. ¿Cuál es el punto de equiparte algo si no te podés ni siquiera articular? Oh god, solo el casco. Creo que era algo así, ¿no? No me acuerdo. No sé si a vos te hace feliz, men. Si no te pesa la cabeza. Entiendo por qué desde el punto de vista, hombre, de cualquier cosa. Dije, de ellos es un suicidio. ¿Alguien dijo guiño? Ah, una hora. Están tardando bastante. Se está cerrando. Se está cerrando. Nice. Fue la recombita, digamos, ahora que me fío. Te haces 900.000, no sé, won es la moneda, no sé. En un día, por los tres que van a ser hoy. Oh. Nice, nice. 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 Oh, no esperaba a Sakura para algo como esto. Para nada. Oh, shit. Oh, shit. Dudo que sea más fuerte que aquella serpiente inicial, ¿no? ¿Qué nivel actualmente? No me acuerdo cuánto era la última vez que nos fijamos siquiera. Oh, kobolds, ¿no? Creo. Oh. Hombre es bestia, ponele. Oh. Estamos usando el skill. ¿Por qué no decírselo a esta altura, no? A Shin Ho. Golpe fatal en qué sentido Golpe fatal con arma o fue golpe Fueron tres impactos No llega a ver, fue muy fucking rápido No puedo leer a tiempo La concha de la lora ¿Tiene sentido? No, 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 no Vamos de a poco A un rango B alto ponele Casi A Oh, oh, se viene, se viene esto No sé cuánto están normalmente Sí, no, pero la ganancia Sí, demasiado diverso Bueno, no completamente diverso Pero bastante diverso aún así Oh, Dios mío No te oculto realmente Intuición Aparte de, bueno La evidencia que ya hay Demasiada casualidad Si vamos al caso Bien, estamos Básicamente Es difícil de explicar Qué incómodo Pobre esta chica Bueno, vamos a ver Comerir la soja ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok, ok Oh, esto es cool, pero parece salido de Fire Force Oh, qué genial y qué experimental ¿Pero por qué? Oh, las hormigas Ok, 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 trauma, trauma, trauma Me gusta cómo ilustramos ese trauma De forma tal que le estamos dando Bastante importancia Me gusta, me gusta Oh, me he olvidado tu nombre Oh Digamos el hecho hoy Más fácil ¿Por cómo se escribe? Están como Oh, go de este café de nuevo encima No, 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 no No nos estamos entendiendo Oh, nice Jajajaja Eso sería sin yapa inclusive Poquito, un poquito ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Activo la esquilo Se fue simplemente Ok, no, 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 no La había activado Ok, una pequeña amenaza Oh, la tensión ¿Por qué? Las están comprando ustedes Oh, la tensión Me gusta cómo se siente ¡Oh, oh, 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 oh! Eso es una amenaza, señores Con todas las letras ¡Oh! No, 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 no No, 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 no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Muchas gracias Montadamino Nos vemos aquí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! porque aún así tenemos margen de herencias mucho más allá de lo que ellos esperaban en base a cuánto a qué precio original lo compraron esa es la treta estoy seguro que era algo así nice no quedan marcas ¿lo podemos llamar confianza? en otras palabras no fui lo suficientemente preparado ok no era lo que yo pensé que me acordaba pero era algo parecido no suponiendo que no te lo haya mandado un celular random cualquiera dele de comprado para esto todavía con ese presupuesto por qué no tener un número extra a menos que no sé si en dicho país en particular un número está sí o sí registrado a tu identidad y solo es eso solo es ese en fin gente sólido capítulo súper entretenido últimamente de los capítulos de los capítulos de los capítulos en los que no necesariamente había acción y era más que nada setup estaban bien estaban entretenidos pero puedo decir que este se sintió un poco mejor y no solo porque hubo acción sino porque tuvo un pacing más fluido quizás es a lo que voy no sé si les gustó la reacción no olviden dejar un like nos estamos viendo la próxima con más gente es todo por ahora y bueno chau chau